Al llegar, al arribar nomás a la Mesa Técnica de Santa Cruz, por ejemplo, el gobernador Luis Fernando Camacho decía que va a pedir, exigir al gobierno y al INE que el censo se lleve adelante en el primer semestre de 2023. Lo mismo pasó en La Paz, en el municipio de La Paz. El alcalde Iván Arias decía que yo no voy a firmar nada que diga que el censo tiene que llevarse a cabo en 2024. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, es importante mencionar que en cada una de las reuniones se suscribieron actas, ¿no? Y en estas actas en ningún punto se establece alguna observación al cronograma presentado por el Instituto Nacional de Estadística. En el caso particular de Santa Cruz, lo que se constató en la reunión es que ellos tenían una propuesta que no estaba completa. Es por eso que explícitamente ellos colocaron en el acta que se les dé la posibilidad de completar esa propuesta con la información que se les va a remitir de la exposición que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística. Ha sido una propuesta que ellos lo han manifestado en base a información de notas de prensa y no cumple con las recomendaciones internacionales en cuanto a actividades y tiempos para la realización del censo. Eso es lo que está claramente explícito en el acta suscripta con Santa Cruz. En el caso de la ciudad de La Paz, ellos lo han reconocido de que si bien tenían una propuesta, estaba, está enmarcada al municipio de La Paz y que no podía escalarse a nivel nacional. La Paz ha realizado un buen trabajo en materia de información catastral de la ciudad, ¿no? Lo cual no puede replicarse incluso en otros municipios del departamento y peor aún a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, esos fueron los acuerdos que se han alcanzado y están plasmados en las actas suscriptas. Vice Ministro, si con toda esta información que van a recibir hoy los municipios de Oruro y Santa Cruz, en este caso, si ellos hacen una contrapropuesta, ya con información más actualizada, digamos, ¿el gobierno y el INE lo van a considerar? ¿Van a considerar estas nuevas propuestas, si es que hay? ¿Y cuándo comenzaría, si es que va a haber otra ronda de mesas de diálogo? ¿Eso ya está pensado? Bueno, se va a continuar con las rondas de socialización, ¿no? Queda la autonomía regional del Gran Chaco, también queda pendiente con las autoridades de las autonomías indígenas originarias campesinas, así como organizaciones sociales, ¿no? Esto es un proceso de socialización que se va a realizar en las siguientes semanas, ¿no? Referente a este tema de la información que van a recibir, es importante mencionar que el espacio de intercambio de criterios técnicos se lo ha realizado. En Santa Cruz, la reunión ha durado más de 10 horas, ¿no? Por lo tanto, es importante que la población tenga conocimiento que durante toda esa reunión, la universidad no pudo sustentar técnicamente su propuesta, ¿no? Argumentando después de la reunión, argumentaron que supuestamente ellos no tenían la información necesaria, pero en la reunión no manifestaron esa situación. Es por eso que el acta es clara y manifiesta de que la universidad tiene que complementar su propuesta. Entonces, es importante que nos basemos en lo que está suscrito en las actas y no en las especulaciones que han empezado a posicionar después de las reuniones que se sostuvieron, particularmente en Santa Cruz. Viceministro, la información que hoy está remitiendo el Instituto Nacional de Estadísticas es la que requirió específicamente Santa Cruz. ¿O hubo otro tipo de material informativo que requería la Universidad de Gabriel René Moreno, más allá de, no sé si se trata de un informe técnico de las mesas técnicas o una información más profunda? Lo que solicitó los participantes de la reunión está explícito en el punto 3 del acta, que dice las instituciones presentes solicitaron compartir la presentación y el nuevo cronograma, la cual será remitida una vez que concluya el proceso de socialización en todos los departamentos. Ahí está claramente la información que se va a remitir a Santa Cruz. Nosotros hemos hablado con la vicepresidenta de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Paola Aguirre, hace un par de días y ella precisamente reclamaba que hasta la fecha no se le había enviado esa información. Entonces, con esto creemos de que tal vez se atienda la demanda de Santa Cruz, viceministro. Bueno, la demanda de Santa Cruz estaba orientada a tratar de justificar que ellos tenían una propuesta incompleta. Esperemos que con la remisión de la información en cumplimiento a lo acordado no exista ninguna observancia. Gracias. Gracias.